Muy buenas a todos, aquí estamos Sergio K y RBN en un nuevo vídeo de eFootball PES 2020 vamos con la predicción de los POTW que tendremos este jueves 16 de julio y como siempre las notas las miramos las sacamos de SofaScore y de WoScore vamos a ir comparando un poco porque como ya decimos otras veces en WoScore suelen inflar un poco más las notas etcétera vale antes que nada también decir que el lunes que viene los destacados de Nationals serán los de Portugal España y Alemania así que bueno el jueves sabremos cuáles son los jugadores que vienen y veremos sus estadísticas etcétera así que también puede ser que dejen de lado alguno de esos jugadores para no ponerlos en estos Player of the Week y ponerlos directamente en esos Nationals bueno ha pasado pero Griezmann lo han hecho bueno sí en verdad eso ya lo tienen más que pensado que jugadores van a poner los Nationals así que no creo que interfiera con los POTW no pero bueno eso ya depende de el venazo que les dé que ya sabéis que los Player of the Week últimamente se pegan algunas inventadas curiosas como aquella de David Luiz etcétera bueno vamos a empezar como siempre dejando vuestro apoyo para que sigamos con esta serie y empezaríamos en portería hay dos bastante claros pero nosotros hemos puesto en el once inicial a Pichu Cuellar portero del Leganés que consiguieron esa victoria importantísima ante el Valencia pese a tener un hombre menos prácticamente toda la segunda parte le dieron un 8'3 en Sofa Score y en WoScore tenía un 8'7 de los mejores porteros de la jornada parando un penalti además de 5 o 6 paradas en otras jugadas es bola plata tiene 35 años creo recordar así que bueno vendría como bola negra seguimos con Duarte jugador del Granada con un 8'3 hizo un gol una asistencia en el partido ante la Real Sociedad con esa nota es el mejor central de la jornada también decir que iba ganando el Granada 2-0 le empataron el partido y en el 88-89 creo recordar Duarte con un remate de cabeza consiguió dar la victoria a su equipo para así ganar los tres puntos Domingo Duarte que ya tuvo que venir hace tiempo de hecho de las primeras semanas creo recordar y si no me falla la memoria fue que hizo dos goles y uno en propia o sea se metió en propia y luego hizo los dos goles para rebontar pero bueno fue una cosa curiosa no acabó viniendo esa vez diría que era bola bronce y esta vez es bola plata tiene 24 años se podría contar como promesa y vendría como bolita negra el siguiente sería Federico Facio otro de los centrales que más ha destacado durante la jornada en esa victoria 0-3 de la Roma Facio con un 8 un gol es bola dorada vendría como golita negra seguiríamos con Rubén Neves el mediocentro defensivo del Wolves el Wolverhampton fue el mejor mediocentro de la jornada su equipo ganó 3-0 tiene 22 años es bola dorada así que de venir vendría como bola negra y le dieron un 8 con 8 e hizo una asistencia el siguiente sería Arturito Vidal del Barcelona un 8 con 1 y el único gol de ese partido ante el Valladolid decir que hay otro posible ayer en el banquillo que ahora veremos ya sabéis que de normal los partidos que tienen en cuenta son de viernes a domingo y cuando les apetece pues cuentan los lunes de repente una semana cuenta los partidos del miércoles o martes pasado una lotería no así que bueno Arturo Vidal un 8 con 1 así de los top pues que más ha destacado así que debería de venir seguiríamos con Antonio jugador del West Ham le dieron un 10 hizo 4 goles ojo cuidado además los cuatro únicos del partido y aunque en el PES venga de interior derecho él juega de delantero tiene 29 años es bola plata y vendría como bola negra uno de esos jugadores también que va a ser muy interesante porque también es muy polivalente etcétera y bueno a ver qué se inventan para no ponerlo porque vamos con cuatro goles muy inventadas tienen que pegar para no ponerlo así como los siguientes que tendríamos como mejor media punta de la jornada a Raúl García del athletic club que más de lo mismo no viene de media punta pero jugó de delante de los centro y bueno acabó metiendo esos dos únicos goles del athletic club para darle la victoria es bolita dorada vendría como bola negra seguiríamos con paulinho jugador del braga dos semanas seguidas destacando esta vez le han dado un 10 hizo tres goles una asistencia en el partido si es verdad que dos goles fueron de penalti pero bueno eso no quita que hizo un buen partido porque hay otros jugadores que tienen dos o tres goles de penalti que los hemos visto y tienen baja nota así que con un 10 no cabe duda que aunque sean dos goles de penalti hizo un buen partido viene como segunda punta 27 años bola plata así que vendría como bola negra no hay duda de que debería de venir no si tanto Antonio como paulinho tendrían que ser la prioridad y ahora mismo y ahora vamos con sterling un 9 con 93 goles que podéis incluso ver no no sé si fue el último gol o cual que tiró un sombrerito la rechazó un central y sterling se dejó caer para rematar de cabeza y colarla por caños al portero sea un gol muy extraño y bueno sería de las primeras veces que viene como player of the week diría hasta la temporada seguiríamos con Solanke jugador del Bournemouth le dieron un 8 con 3 hizo dos goles en World Scorer le dieron un 9 en la victoria 4-1 al Leicester es bola bronce tiene 22 años así que de venir vendría como bola dorada y para completar este 11 sería Gabriel Jesús otro de Manchester City pero es que lleva como dos seguidas goleadas porque jugaron el miércoles o jueves pasado que golearon 5-0 y esta vez pues más de lo mismo aunque decir que Gabriel Jesús y sterling están aquí por ese partido del fin de semana y Gabriel Jesús el mejor delantero de la jornada o de los mejores mejor dicho con un 8 con 8 un gol tiene un 9 con 4 un gol dos asistencias sería de las pocas veces que tendríamos dos jugadores de un mismo equipo en este pez porque el año pasado sí que incluso tuvimos tres del city en una jornada y muchas tuvimos dos jugadores de un mismo equipo pero ahora vamos a ver los otros posibles tampoco hay gran cosa que se puedan inventar así que veremos si acaban viniendo esos dos o no pero bueno siempre pueden sorprender vamos en otros posibles con cráneo portero italiano con un 8 con 8 en ese partido que terminaron 0-0 ambos porteros con buena actuación aunque el cráneo bastante más porque el leche estuvo más fino en lo que sería tiros a puerta de hecho iba a ser la prioridad cráneo pero bueno no deja de ser para conservar el empate y cuellar pues esos tres puntos importantes que le hacen soñar por la permanencia al leganés seguiríamos con Pogba con un 8 con 4 hizo un gol este partido fue del miércoles aunque el united juega esta noche lo que pasa que en teoría no tienen en cuenta los partidos del lunes ya hemos dicho no seguro se apetezca lo tienen en cuenta o no así que podría ser un invento Pogba podría encajar ahí en ese 11 no si ya que no ha venido con francia igual dice pues ahora lo ponemos así luego caputo sólo tiene un 7 con 9 el delantero bola dorada del sasuelo hizo un gol una asistencia para remontar el partido a la lápiz saliendo desde el banquillo o sea que en teoría fue de bastante mérito no pero bueno un 7 con 9 y después tendríamos otro delantero que sería karim benzema con un 8 con 4 hizo un gol una asistencia el gol fue de penalti luego nobel medio centro del west ham en ese partido bueno de que tendría que estar antonio 100% un 8 con 6 una asistencia luego dinay con un 7 con 9 dos goles de penalti seguiríamos con pop jugador del burley le dio un 8 con 2 pero bueno era contra el liverpool ocho paradas para mantener ese 1 a 1 y así acabar pues sumando un puntito más seguiríamos con mark goldrick jugador del self-field un 8 con 8 hizo dos goles ante el chelsea para dar la victoria con un 3-0 es bola bronce no creo que lo tengan en cuenta pero aquí está por haber destacado luego ter stegen no es que tenga una alta nota al podría estar ahí entre arturo vidal y ter stegen pero en portería está bastante más claro diría yo pero cabe destacar que hizo un gran partido de este es que tuvo que parar seguiríamos con ferrari y jugador del sasuelo le dieron un 8 hizo una asistencia y con esa nota sería uno de los mejores centrales de la jornada seguimos con cristiano ronaldo con un 7 con 7 en west core tiene un 7 hizo dos goles pero los dos goles fueron de penaltis para empatar el partido ante el atalanta luego seguimos con ben rama de la championship que ya la jornada anterior no sé si le dieron un 9 con 9 un 9 con algo pero bueno esta vez un 8 con 4 con dos goles luego caso curioso el de weyman de la championship también viene de delantero centro pero jugó de centrocampista e hizo tres asistencias y le dieron un 8 con 6 luego artur cabral de albas y lea en esa victoria 3 a 2 del basilea ante el john boys partidazo de la liga suiza luego tres segued del aston villa con dos goles lucas moura jugador del tottenham con un 8 con 4 no hizo ni gol ni asistencia pero fue el mvp del partido en el derbi ante el arsenal y de ese partido también estaría son con un 8 con 2 que hizo un gol una asistencia pues para dar la victoria a su equipo luego tenemos como media punta a joao mario un 8 con 3 con una asistencia y estos dos que son de la liga danesa que consiguieron ganar 3 a 0 al líder de esa liga no al michael dan tendríamos a patrick mortensen con un 9 con 2 y dos goles y el lateral casper o her con 9 con 1 un gol una asistencia no queremos que los tengan en cuenta para los play of the week mortensen que es bronce de 30 años y el lateral que sería bronce de 25 años seguiríamos con sala estos tres jugadores que vamos a ver ahora son de partidos del miércoles que estaría sala con un 8 hizo un gol dos asistencias ever vanegas jugador del sevilla con un 8 con 8 hizo un gol una asistencia y también estaría david silva jugador del city con un 9 con 9 hizo un gol dos asistencias eso de partidos como estamos diciendo de incluso martes miércoles y jueves pasado y luego mertens como nuevamente mvp del nápoles ya dijimos que la semana pasada fue el mvp pero el segundo mvp fue mario ruby había muchos delanteros que habían destacado así que emitieron a mario ruby puede ser que por esta semana pues metan a mertens no pero bueno arriba está stelding etcétera veremos qué hacen pero mertens un 8 con 5 un gol en ese empate a dos contra el milán bueno pues esto sería todo como digo no hay gran cosa más que añadir en plan que podrían inventarse bueno aquí queda lo más destacado del fin de semana así que como siempre suscribiros si no nos estáis activa la campanita para no perder ni un solo vídeo o directo seguidnos tanto en twitch como instagram como en twitter dejarnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós